Amigos, ya tenemos la participación de la profesora Julia Alfaro, quien nos va a referir de la campaña de colaboración que van a iniciar en el distrito de Casarande para la Liga contra el Cáncer. Escuchemos. Gracias a la donación del gerente de la empresa Casarande, el señor Rodríguez. Y por eso nosotros queremos que se recupere todo esto. Las autoridades lamentablemente no nos apoyaron porque no debía cerrar. Y ahora es lamentable porque las autoridades, algunas de ellas, no van a colaborar porque están en campaña política. Pero siendo candidatos posiblemente también puedan colaborar. Dios quiera, eso es lo que queremos. Por eso estamos acá presentando las amigas, las responsables. Pero antes yo quiero hacer un reconocimiento a los familiares y a las siguientes personas, a dos voluntarias que fallecieron y que han dado todo su apoyo. Han sido de lo mejor que hemos temido. La señorita Marleni Altamirano, que era la secretaria general de la empresa Casarande en la sección de fábrica. Para los familiares de Marleni, mi reconocimiento. Ella ha sido una de las primeras que hacía la colecta interna con todos los trabajadores. A los trabajadores de fábrica también, mi gran saludo. Y nuevamente un llamado para que se presente un voluntario o voluntaria como ella para que lo haga internamente en la empresa. La otra persona fue una señorita, una joven luchadora, trabajadora, enfermera, Milagritos Medina. Lo hizo cuando yo tuve a mi esposo que había fallecido y no pude terminar. Ella fue por todo el Valle de Chicama y se hizo la colecta a los padres de Milagritos. Mi saludo. Y esta colecta la hacemos en honor a ellas. Presidenta Julia, ¿cuántos días va a estar esta campaña? ¿Cuántos días? La verdad, la campaña empieza hoy día y termina a mediados... No termina, o sea, se va a abrir hasta el final del año. Pero, eso sí, acá nosotros rendimos cuentas, como ustedes lo saben, ¿no? Se rinde cuentas y entonces se ha fijado una fecha a mediados de octubre para terminar y entregar todo para saber cuánto rindió la colecta. Gracias, profesor. Profesor, ustedes no se han proyectado alguna meta en el monto. Usted lo que quiere es la participación, el apoyo más que todo. Tenemos también la participación de la licenciada y de igual manera la psicóloga. La meta, nosotros hemos tenido un apoyo masivo, hasta 20.000 soles. Llegamos en toda la provincia. Pero también sabemos que estamos en una situación difícil. Yo creo que si lográramos la mitad o más, unos 15.000, o llegamos a sobrepasar, sería excelente. Todo depende de la comunidad, del aprecio que tengan, de la voluntad y de la solidaridad con esta campaña que se hace con la Liga del Cáncer, que no es una institución que pertenece al Estado. No ayudan ninguna autoridad. Todo es ayuda de la gente. Todo es ayuda del servicio que da la Liga. Acá tenemos a dos voluntarias, la licenciada Ingrid Vargas, psicóloga, y la licenciada Amparo Cabanía, que forman parte del equipo responsable de este año. Bien, licenciada, algunas palabras para aquellas madres y aquellas damas que todavía, por el temor, el que dirán, la vergüenza, no acuden a los despistajes. Claro, bueno, ante todo, buen día, gracias por el espacio. Y sí, nuevamente aquí en la labor social, de alguna u otra manera, incentivar a aquellas madres, señoritas también, que nos están viendo y escuchando, hacer una situación sobre todo preventiva. Toda situación que se acontece a tiempo es primordial en la salud de una persona, porque esto también juega un papel emocional muy importante, ¿no? A veces por el miedo que nos den algún tipo de diagnóstico o alguna situación en particular, genera una serie de emociones en nosotros. Pero si es preventivo y estamos a tiempo, es muy fundamental, ¿no? Por eso, la Liga contra el Cáncer es una asociación que, sin fines de lucro, ayuda a toda la comunidad, ¿no? También aquí en Casa Grande, ¿no? Entonces, hay que retomar este tipo de actividades y acciones en beneficio no solo de la mujer, sino también del varón, ¿no? Gracias. Gracias, Almanera. Licenciada, usted también preocupada en varias jornadas, motivando a las madres. ¿Tiene la tribuna de Vesto de Canal 13 para que se diriga a la comunidad, a las madres especialmente? Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad estamos apoyando a la Liga de la Lucha contra el Cáncer en la campaña de este año 2022. Y pueden hacer un llamado, ¿no?, a la población, a ambos sexos, ¿no?, para que continuamente o al año hagan su chequeo respectivo, ¿no?, para evitar alguna complicación con su salud. Es mejor prevenir que después estar en aprietos. También informarle a la población que estamos ya realizando las coordinaciones con los centros educativos. Ya la profesora Julia ha hecho las coordinaciones respectivas con la UGEL de ASCOPE para que se pueda ingresar a los colegios, escuelas, contarlos y listas. Y así mismo también ha hecho las coordinaciones con la empresa Casa Grande para que, como todos los años, cada sección haga su campaña interna y finalmente alcancen su monto total, ¿no?, que años anteriores han cumplido muy bien la empresa Casa Grande a través de sus diferentes secciones de trabajo que tienen dentro del ingenio. ¿También han coordinado con los centros educativos privados? Sí, están todas las instituciones nacionales y también privadas. Muy agradecido que tengan éxito con la colecta. Gracias, buenos días. De esta manera ya... Estamos en instantes, en instantes. Estamos agarrando. Seguiremos informando. Vamos. Estamos en instantes.